Esta muralla de 5 metros de anchura resistió las embestidas del asalto romano. Y Liturgi, cada vez es más claro, sigue saliendo a la luz y lo hace con multitud de evidencias. Esa fortificación es una. Y dentro de esa fortificación hay unidades domésticas, hay casas, que con seguridad son del IV a III a.C. Los Cobalt nos colocan en un ámbito que coincide con la Segunda Guerra Púnica. Y a eso le tenemos que añadir otro dato. Esta ciudad ibérica está siendo atacada o está siendo asediada por un ejército romano que utiliza armas de asedio. El asedio con el uso de proyectiles de guerra como glández, dardos, puntas de flecha, pilas catapultarias en el frontón de la muralla es otro. En este caso, este es uno de los indicativos más claros que nos permite hablar de un asedio a un ópido, un fortificado, con una acrópolis, como estamos documentando con la escapacidad. Y si faltara algo más, hay tachuelas de soldados romanos y monedas cartaginesas que nos fechan la destrucción del sitio. No tenemos en todo el Mediterráneo un ejemplo parecido a este. Es decir, evidencia arqueológica de un asedio de época de la Segunda Guerra Púnica no lo tenemos en todo el Mediterráneo. Luego, esto desde el punto de vista del patrimonio, desde el punto de vista turístico, es muy interesante. Es un recurso muy importante. Una veintena de personas de distintos departamentos de la Universidad de Jaén, con el apoyo del Ayuntamiento de Menjíbar, está avanzando en esta excavación, incluso con el uso de la nueva tecnología. Para, a demanda del arqueólogo, en cada momento, en cada estrato de la excavación, documentarlo de manera digital, de manera vectorial, y tridimensional, el estado que tiene cada una de las cartas en la excavación. La antigua ciudad ibérica de Liturgis, situada en la confluencia de los ríos Guadalbullón, Guadalimar y Guadalquivir, cayó por venganza en el año 206 a.C. El relato histórico y la evidencia arqueológica están coincidiendo. ¡Gracias!